Un saludo a todos y sean bienvenidos a este nuevo video de trucos en dos minutos. En esta ocasión vamos a aprender a guardar como ajustes o como unas especias de preset los ajustes que manejemos normalmente con estas tres herramientas. Filtro graduado, filtro radial o el pincel. Vamos a aprender a guardar esos ajustes que siempre usamos en nuestras fotografías. Por ejemplo, si por algún motivo yo trabajo acá con el filtro radial y me gusta hacer una viñeta con el filtro radial más que con la herramienta del iron. Digamos que yo hago esto. Voy a hacer una viñeta. Vamos a invertirla. Quitemos la máscara. Digamos que yo siempre hago una viñeta acá, pero a esa viñeta le doy un tono azul porque me gusta darle un tono azul. No sé, y también le doy un poquito de magenta y le oscurezco los negros. Cualquier ajuste que se imaginen. Además le subo mucho la saturación, hagamos algo bien feo, bien horrible. Y resulta que este ajuste yo siempre lo aplico a mis fotografías. ¿Cómo se puede guardar? Si nosotros nos vamos acá, donde dice a medida y le damos clic, nos aparece esta barra que dice guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido. Si nosotros le damos ahí, le ponemos aquí un nombre cualquiera. Viñeta está bien, viñeta azul y listo. Con eso tendríamos ya, cada vez que le demos clic a estas flechitas, tendríamos viñeta azul creada, preestablecido. Miremos cómo funciona esto. Vamos a restablecer el ajuste. Dejemos el mismo filtro radial aplicado. Y vamos a aplicar nuevamente viñeta azul. Esto es muy práctico y muy útil, como les decía antes de empezarlo a hacer, si ustedes usan ajustes locales muy específicos y reiterativos en todas sus fotografías. Con esto llegaríamos al final del video. Recuerden suscribirse si les gusta el contenido que estoy compartiendo en el canal, que lo pueden hacer aquí abajo en el botón rojo. Activar la campanita y nos estaremos viendo en próximos videos. Chao, chao.